23 de mayo, hoy celebramos a San Juan Bautista Rossi, gran apóstol del confesionario. Nació en 1698 en un pueblo cerca de Génova, Italia. Cuando tenía 10 años fueron a su pueblo dos esposos muy piadosos a venerar y al verlo, piadoso que era este muchacho, pidieron permiso a sus padres para llevárselos a su casa y educarlo ahí. Sucedió que a la casa de estos esposos iban frecuentemente de visita unos padres capuchinos a pedir ayuda para los pobres y estos religiosos le dieron recomendaciones tan laudatorias. Del buen joven al padre provincial, que éste lo recomendó a un canónico de Roma, el cual lo llevó a estudiar a esta ciudad. Ya en el colegio romano hizo estudios con gran aplicación, ganándose la simpatía de sus profesores y compañeros y fue ordenado sacerdote a los 23 años. Leyó un libro algo exagerado que recomendaba hacer penitencias muy fuertes y se dedicó a mortificarse en la carne, en el no comer, en el no beber y tal vez hasta en el no dormir. Tan exageradamente que le sobrevino una depresión nerviosa que lo dejó varios meses sin poder hacer nada. Logró rehacer sus fuerzas, pero de ahí en adelante siempre tuvo que luchar contra su mala salud y aprendió que la mejor mortificación es aceptar los sufrimientos y trabajos de cada día y hacer bien en cada momento lo que tenemos que hacer y tener paciencia con las personas y las molestias de la vida en vez de andar dañándose la salud con mortificaciones exageradas. Desde cuando era seminarista sentía una gran predilección por los pobres, los enfermos y los abandonados. El sumo pontífice había fundado un albergue para recibir a las personas que no tenían en donde pasar la noche. Y allá fue, por muchos años el joven Juan Bautista, a atender a los pobres y necesitados y a enseñarles el catecismo y prepararlos para recibir los sacramentos. Los primeros años de su sacerdocio no se atrevía casi a confesar porque le parecía que no sabría dar algunos consejos. Pero un día un santo obispo le pidió que se dedicara por algún tiempo a confesar en su diócesis y allí descubrió Juan Bautista que este era el oficio para el cual Dios lo tenía destinado. Al volver a Roma le dijo a un amigo, Antes yo me preguntaba cuál sería el camino para lograr llegar al cielo y salvar muchas almas y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que se quieren salvar es confesándolas. Es increíble el gran bien que se puede hacer en este sacramento. Se fue a ayudar a un sacerdote en el templo a donde acudían muy pocas personas, pero desde que comenzó a llegar, Rossi a confesar, el templo se vio, frecuentemente por centenares y centenares de personas que querían confesarse con este santo. De todas partes lo invitaban para que fuera a confesar, enfermos, presos y gente que deseaba convertirse y a muchos sitios tenía que ir a predicar. También misionaba y obtenía del cielo numerosas conversiones. En los hospitales era estimado, confesor y consolador de los enfermos. Sus amigos de siempre fueron los pobres, los desamparados, los enfermos, los niños de la calle y los pecadores. Para ellos vivió y para ellos desgastó totalmente su vida. Él se mantenía siempre humilde y listo a socorrer a todas las personas que les fuera posible. El 23 de mayo de 1764 sufrió un ataque al corazón y murió a la edad de 66 años. Su promesa era tal que el entierro tuvo que cortesarlo de limosna. La estimación por él en Roma era tan grande que a su funeral asistieron 260 sacerdotes, un arzobispo, muchos religiosos e inmensa gente. La misa de Requiem la cantó el coro pontificio de la Basílica de Roma. Todo el bien que habéis hecho a uno de esos más humildes hermanos, a mí me lo habéis hecho. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, reflejados en la vida auténtica de San Juan Bautista Rochi.